Las aulas nuestras siempre han respondido. Y como le decía hace rato a su colega, que es importante que el señor Rayé venga a la institución con donaciones, siempre viene, porque ha sido un ex-alumno. Entonces me imagino que es doble la alegría, porque las aulas nuestras han cobijado a muchos niños que hoy son grandes ciudadanos, grandes personas. Algunos han logrado llegar a la política, hay muchos profesionales, entonces es un orgullo para la institución. ¿Cómo está la situación en el resto de las aulas? ¿Falta más mobiliario? Lo que pasa es que se ha incrementado un poco la matrícula y los que estaban ya estaban deteriorados. Entonces siempre hay que reponer, ¿viste? Y siempre estamos viendo no solo la calidad de la enseñanza, sino el lugar, porque los niños tienen que estar en un lugar cómodo para poder aprender mejor y sentirse, venir con alegría a la escuela, que es lo que nosotros queremos. Ahora están fascinados, ya están ellos viendo a quién le toca. Son de madera, ¿no?, los que están recibiendo. Sí, eso es lo que me llamaba la atención, son de madera, son más grandes que los que tenemos. Suponemos que es un poco más resistente, irán a ser. Ojalá, ojalá, pero usted ha visto que con los chicos, a ellos son tan especiales. Pero acá, por ejemplo, nosotros tenemos de caño, ¿sí?, las mesitas y las sillas, entonces cada vez que se rompe se va soldando y se va reponiendo a uno, le sacan una parte al otro y así, vamos haciendo así. También el personal de la ordenanza ha recibido una ayuda, ¿no? Sí, les ha traído las botas de goma y ya los otros días también se les habían acercado guantes y bueno, creo que ahora van a pedir barbijos también. No saben todavía. No saben porque él recién ahora está diciendo lo que ha traído, yo me estoy enterando también, sí. Muchas gracias.